¡Wow! 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 ¡Kina, Marujita, la cerreba! ¡Wow! 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 ¡Wow, chaval! ¡Nada! ¡Tío! ¡Nada, tío! ¡Venga, puxeu! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, puxeu! ¡Venga, venga! ¡Un aplaudiment a todos! ¡Venga! ¡Un buen aplaudiment! ¡¡Venga! ¡Aaaaaaahhhhh! ¡¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Va, que volteu fent súper bé! ¡Vinga, vinga! ¡Vinga! ¡Que estaves a Sant Guat amb la Torre de Set! ¡Abrú! ¡Arriban a la meta! ¡Arriban! 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 ¡I un toro a placa preparat! ¡Ja podeu anzar! ¡Vinga! ¡Arriban! 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 ¡Arriban!